y arrancamos parientes amigos y amigas otro vídeo más de mezcal y rodríguez de este su canal de ustedes gracias por el apoyo camaradas amigos que andan por el extranjero y por otros lados miren qué chulada nos vinimos a relajar un rato aquí no teníamos planeado grabar pero vimos algo interesante y dijimos pues por qué no les vamos a grabar miren ahorita que están viendo es un va a ser un vídeo corta más para que ustedes tomen nota amigos estamos aquí en el en el balneario que se llama a su coche medio rarito el nombre pero ahí está está padre hay aguas que nacen aguas limpias tienen una alberca aquí tienen las casitas estas opalapitas como les quieran llamar ustedes donde puede ser tu carne asada miren qué chula de palmeras y estamos en el municipio de villa ayala aquí van a encontrar este balneario chequen se nada más aguas naturales aguas limpias para que salgan con la familia a relajarse pero miramos algo interesante algo que nos llamó la atención y que se lo quisimos compartir con ustedes y ahorita lo vamos a empezar a grabar amigos vamos a empezar a grabar para que a ver si ustedes en los primeros minutos antes de que enseñemos todo saben lo que es y para qué es y para lo que sirve ahorita se los vamos a grabar amigos quiero que vean a mí aquí la chulada de agua que hay miren por si quieren venir no miren qué bonito está por aquí para que le vayan cayendo ya les dije dónde estamos y pues con el nombre llegan en el estado de morelos esto es parte de lo que quiero que miren quién de ustedes le va a adivinar qué es esto miren aquí están calentando las piedras den su opinión ustedes para qué creen para qué creen que es esto amigos pura piedra sólida piedra de río ahí está para qué es esto vamos a quemarle las mechas al al camarada al malo no miren aquí está los cuernos de venado y unos cuantos frasquitos hay quien sabe que tendrán los polvos mágicos pero qué será amigos qué será qué será qué será no saben no tienen ni idea en aquí estar con patizando le hay al fogón para que las piedras queden bien será que vamos a hacer barbacoa amigos será que vamos a echar unos visteces ahí a las piedras para comernos bien sabroso qué creen que sea eso miren deben de estar calientísimas las piedras chequense chequense no más será que vamos a aventar ahí la iguana o será que la vamos a aventar ahorita y al río todo eso a la o a la alberca para que se caliente el agua con los mexicanísimos todo puede pasar no todo puede pasar ya saben que para inventar cosas los mexicanos se la pintan solitos bueno no la pintamos solitos porque también yo soy mexicano ahí está me gustaría dejar el vídeo ahí para que muchos de ustedes comentarán a ver qué creen están los camaradas miren con todos los poderes ahí tomando hidratándose porque está un poquito caliente pero bueno ahí les vamos chequense sean honestos síganme ya saben para qué es esto aquí miren leanle leanle parientes medicina tradicional alternativa proyecto no una hui o nahi o como se diga no sé o nahi miren camaradas están los famosísimos petates no una casita y vamos a ver para qué es esto pero lo que me han contado a mí estos compas que está de poca esto es muy 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 bueno y ahorita no lo van a explicar para qué es lo quise grabar porque los compas están en eeuu lo podrán hacer o los camaradas están también por aquí en nuestro país lo podrán hacer esto lo pueden hacer camaradas quien quiera ahí va el proceso amigos ahí va el proceso están sellando todo para que no entre ni un zancudo a ver qué nos cuenta el compa este buenas tardes camarada nos podrías explicar qué es esto y para qué sirve primero esto es una estructura de temazcal portátil nosotros llegamos y lo podemos poner prácticamente donde sea pues está esta casita en el centro pues no sé si ya grabaste hay un hoyito le llamamos el ombligo en el ombligo vamos a introducir las piedras que estamos calentando allá cuando estemos listos va a pasar la gente después vamos a ir pasando piedra por piedra vamos a poner un poco de agua y algunas medicinas que traemos prácticamente así es como funciona el temazcal y en qué nos ayuda el temazcal amigo pues mira el temazcal tiene muchos beneficios así te puedo decir de forma rápida que ayuda a purificar el cuerpo ayuda a limpiar el cuerpo pero también es una medicina pues muy extensa no también ayuda a purificar la mente ayuda a purificar las emociones y más en estos tiempos oye y de cuánto son las sesiones las sesiones de aquí las hacemos aproximadamente de 30 a 40 minutos nos dura 4 puertas y cada cuánto tiempo recomiendan que se haga uno esto pues nosotros así lo recomendamos a lo mejor una vez por semana aquí en el lazo coche venimos cada semana estamos los sábados a las 4 de la tarde 4, 4 y medio bueno amigo muchísimas gracias vamos a seguir grabando por aquí gracias a ti bueno amigos ya vieron aquí lo que nos explicó el camarada me estaba diciendo que si me gusta que se me gustaría meterme la neta del planeta le dije que no porque miren amigos aquí entras caminando y sales gateando no sales desestresado sales este deshidratado y con unas cuantas o cuando unos cuantos kilos menos ahorita vamos a grabar la gente que se meta amigos este a ver cómo sale y a ver qué opinen a ver qué opinan pero la neta yo no me meto te amo te amo te amo te amo te amo te amo la última llamada y vamos a ver a ver cómo les va a nuestros camaradas que se van a meter una bolsita van a tomar un poquito de tabaco este tabaco van a con dos dedos tres deditos van a poner un buen pensamiento a los que quieran para su vida salud trabajo pedir por algunos enfermos lo que necesiten para su vida y lo depositan al cuerpo al cuerpo para que miren que la cámara si hace paros no yo ya aventé a mi abuela a mi tía a mi tía carmen a mi tía maria ahí están a mi cuñada también ya las aventé por delante este porque yo tengo que grabar compas yo tengo que grabar bien importante para llevar las imágenes a ustedes y este pues así me desafané no ahorita vamos a ver cómo salen aquí nuestras amigas sobres continuamos que les dije yo si seré tarugo miren nomas que les dije cómo salían están saliendo las camaradas de una por una otra más vamos amigas ustedes pueden chequense amigos chequense amigos que les dije quiero que miren cómo salen de sudados esto es efectivo 100% efectivo miren aquí el compa me imagino perdió unas cuantas miren chequense bien sudados cuidado señora cuidado señora que sigue miren cómo les escurre el sudor porque están sacando todo el estrés todo lo que tenían rezagado los poros bien limpios fuera grasa fuera todo cuidado amiga y como les digo yo me hubiera metido yo me hubiera metido la verdad pero tengo que grabar tengo que grabarles ustedes todavía quedan unas cuantas amigas aquí a ver vamos buenas tardes otra vez aquí ya ahorita terminaron la sesión de temazcal ya la gente ya salió algunos ya se fueron a meter a la ruida y no sé a ver vamos para acá a ver vamos vamos a ver amigos todavía este faltan dos las dos que se andaban desmayando ya porque esto es efectivísimo que nos digan que les pareció la experiencia estos cortos los hacemos por los derechos de autor amigos te purifica y es está bien está agradable está agradable bien tranquila relajada me gustó me relajó muy bonito esperamos poder seguir cada sábado aquí con la aceptación de la gente normalmente tenemos temazcal lleno y 20 personas más o menos por sesión entonces lo seguimos este invitando que se acerquen a la aceptación de la aceptación bueno amigos te damos las gracias por habernos dejado grabarte gracias bueno camaradas pues aquí nos despedimos con esta chulada recuerden dios con nosotros nadie contra nosotros hombres pues parientes